Época de lluvias y esto recién comienza y vea los estragos que está ocasionando no sólo en la zona de Bajo Llojeta, sino también por ejemplo en San Julián que quedó prácticamente bajo el agua. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Se han tomado todas las acciones de previsión para evitar este tipo de situaciones? ¿Qué más podemos hacer como ciudadanos? ¿Estamos capacitados para actuar en situaciones de riesgo? Aquí las respuestas. Falta la prevención. Hay peligro que todavía baje más. Obras de prevención que eviten las emergencias. Cielo despejado, inundaciones, deslizamientos, granizada, mazamorra. La ciudad de La Paz estará preparada para la época de lluvias. No creo. Tienen que previsar esas cosas. Nos falta más preparación. Sí, falta la prevención. Y toda esa masa nos ha ido hasta las cholas. La gente reclama y dice, ¿por qué no meten maquinaria? No podemos meter maquinaria porque se lo absorbería, se lo tragaría. Tenemos que sacar primero el lodo. Hace dos semanas, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia habíamos alertado que nuestra sociedad no está preparada. Gracias.